Mira bien Os salva bien este video Yo soy su loco Ella es mi loca Destino positivo Omni produciendo Boca Chica City Ella es mi loca Y tiene una mirada Que a todo el mundo promoja Yo soy su loco Ella es mi loca Yo soy su loco Ella es mi loca Oye Yo no puedo creer Que haya algunas mujeres Que sean capaces De comprar Unos zapatos De ese tamaño No Así no Imposible No me cabe por mi cabeza Pero tú te imaginas Que ahora Esos zapatos Se pongan a la moda Veremos Edificios andantes Edificios andantes Tendremos que estar mirando así Para arriba Las 24 horas del día No Así no Ojalá Y esta moda no se pegue Señores Pero no No seriamente Y hay mujeres Que son capaces De ponerse Unos edificios Unos edificios En sus pies No Así no Está bien Que hay algunas mujeres Que son pequeñitas Y les encanta Verse un poquito Más grande Y compran Unos tacones Grande Para verse Más grande Más elegantes Pero a ese tamaño A ese nivel No Así no Mujeres Ya se están pasando Bueno Lo que está A la moda No incomoda Y hay algunas mujeres Que les encanta Estar A la vanguardia Pero por favor Hay que bajarlo Esos edificios En los pies No Así no Mujeres 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 Mujeres